Estamos en OnePatchMan World y es que si gente, básicamente acaba de ser el nuevo juego de OnePatchMan y vamos a tirar los primeros sumos que serían pues como mi re-roll personal aparte os explicaré brevemente como hacer un re-roll, estaré investigando y demás y también os voy a contar que menús tiene el juego, que va a tener en un futuro que ya se ha confirmado PvP y PvP y demás, seguramente al 100% va a tener cooperativo y vamos a estar viendo mis primeras impresiones sobre el juego, si merece la pena o no que estilo de gameplay le veo, con que lo puedo comparar y con que no y sobre todo pues que es lo que tiene el diferencial con otros juegos así que bueno, vamos a ver, en primer lugar antes de sumonear que va a ser lo primero del vídeo para así empezar el re-roll y demás, vamos a ver un poco que es todo lo que tiene así de diferencial que lo haga único, bueno aquí en primer lugar tenemos este evento que os da tickets para invocar que aparte os da un personaje SR, o sea que está muy bien no es el mejor llenos, creo que hay 3 llenos y este no sé si es el mejor pero bueno, hacer lo que es raturieto y os dan unas cuantas sumon yo recomiendo, ahora lo vais a ver, tirar con un poco de monedas la segunda multi para hacer el roll y luego posteriormente ahorrarlas porque el juego acaba de salir, literalmente tiene 5 horas por eso el vídeo es tan así primitivo, por así decirlo y irán poniendo nuevos personajes y demás vale, que me ha gustado y que no me ha gustado del juego bueno, en primer lugar, lo único que no me ha gustado del juego, lo único es la cámara la cámara a veces es un poco liosa pero tú la puedes ir cambiando bueno, vamos a coger el móvil, vale, porque no quiero que se escuche mal como veis nos podemos ir por el mapa de One Pass Man en este caso estamos en las instalaciones posteriormente estaremos en la ciudad tenemos varios modos de misión, esta historia principal luego tenemos misiones que van a partir de la historia habrá eventos y demás, vale, todo esto no lo explico mucho porque ya se sobreentiende los equipos se componen de 4 personajes como veis aquí tenemos cada personaje cada personaje, independientemente del grado de releza que tiene es único, vale, se juega diferente en el caso de Saitama me lo han dado por las recompensas del pre-registro que simplemente es irse al apartado de mensajes del buzón y reclamarlo no lo he probado, la verdad, no sé cómo es pero bueno, he probado los demás ¿qué tenemos en los demás? bueno, tenemos estos personajes que son todos del anime, vale no recuerdo bien sus nombres, aunque lo pone aquí, pero bueno y básicamente lo que más me llama la atención es que cada personaje tiene su estilo único de juego, vale por ejemplo, ella, lo vais a ver en el tutorial y demás cuando lo paséis, que es la única forma de hacer reloj que ahora lo estaremos haciendo en directo seguramente porque si no, no hay otra forma de hacerlo y lo quiero hacer bien y ya sabéis que yo, puede que juegue muchos juegos y luego no acabe ninguno pero el tema de reloj siempre lo hago lo mejor posible entonces, bueno cada personaje, como digo, es único, vale en el caso de ella, por ejemplo, vale tú puedes estar modificando su forma de atacar llega un punto en el que tú cambias de estilo de pelea perdiste una habilidad que funciona como esquiva está muy bien en el caso, por ejemplo, de este personaje de aquí tenemos la opción de cargarlo y que gaste menos de energía, vaya más rápido y entre como en una especie de modo vamos a inventárnoslo ultra instinto o modo cheto, vale en el cual se mueve más rápido y pega más y todo el rollo así que está muy bien cada personaje, como digo, tiene habilidades distintas eso es obvio pero también se juegan de forma distinta les puede haber ranger, les puede haber belé cosa que me gusta muchísimo los bosses, por lo que veo, tienen su dificultad y el sistema de gameplay ya lo habéis visto en el tutorial es muy similar al de, por ejemplo, Blitz of the Souls o al del My Hero Academia con sistema de esquiva con sistema de combos que a lo mejor los combos no son increíbles pero que se pueden hacer y está muy bien luego, lo que más me ha gustado que esto me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, aquí en Arma Distintiva vamos a irnos a esta chica, vale que no me acuerdo su nombre a lo mejor es porque no me he visto la temporada o si solo la uno pero bueno vamos a darle aquí y aquí tenemos las memorias en este juego, aparte de personajes consigues memorias sumoneando que se pueden equipar a los mismos, ¿no? hay diferentes grados de rareza como veis aquí, pero mola porque cada memoria de las que se puede equipar otorga una habilidad al personaje y te lo puedes buildear como prefieras por ejemplo, yo tengo equipada la memoria de vida, ¿vale? que aplica curación luego también le pueden aplicar la memoria SR que supongo que es la memoria tocha a lo mejor para ella que tiene pues otros aumentos o esta memoria R que simplemente aplica inspiración durante un minuto que está muy bien todo esto ahora mismo no sabemos muy bien lo que es porque el juego acaba de empezar pero que sepáis que los personajes se pueden rebuildear luego en el apartado de cuenta lo que he estado viendo bueno, aparte de un montón de eventos que podéis ir consiguiendo y demás en el apartado, como digo de la cuenta lo que más me llama la atención es que aquí, ¿vale? en lo que es el apartado de las cuentas del usuario ¿vale? un segundo vale, en el menú de ajustes de aquí arriba a la derecha que no lo encontraba os podéis meter y aquí como veis por ejemplo tenemos lo que es bueno, aparte del código de canje que imagino que irán dando códigos que se introducirán aquí aparte de esto tenemos el centro de usuario y en esta parte lo que me llama mucho la atención es que aparte de poder vincular nuestra cuenta que evidentemente se ingresa como invitado ¿vale? es lo principal para hacer un reroll podemos vincularle o darle a nueva cuenta de invitado en este caso perderíamos el progreso pero se volvería a hacer la cuenta esto no implicaría volver a a cargar los datos y sería, creo yo la forma más efectiva de hacer reroll de todas formas ahora lo vamos a comprobar el reroll la verdad que es costoso ¿vale? no es nada fácil son tres misiones que la verdad tardan bastante bueno, si contamos la parte de Saitama creo que serían hasta cuatro misiones puede ser pero bueno el caso es que entre tres y cuatro misiones que sí que tardan en pasarse pero luego tenemos como recompensa 20 multis y aparte es el mejor momento para rolear porque tenemos las recompensas del perregistro ¿no? que en un futuro pues no como ya sabréis no estarán disponibles dicho esto ahora sí vamos con lo que es el summon de personajes vamos a irnos aquí en el summon de personajes y en este apartado pues tenemos las de pago que son las monedas doladas y luego tenemos las invocaciones para free to place no sé cuántas monedas hacen falta para concluir una multi ahora lo averiguaremos pero como veis aquí nos dice las condiciones de invocación cada 10 invocaciones garantiza un SR un personaje para mí épico de 4 estrellas como queréis llamarlo y cada 60 otorga pues un personaje SSR es decir un personaje ya de lo que yo llamaría como un 5 estrellas tema de la tier list vale pues actualmente no sé si dejaré por aquí una tier list o no pero ahora lo iremos viendo porque el juego está muy verde y no me gusta a mí hacer una tier list día 1 que sale el juego por mucho que haya habido una meta cerrada entonces de momento va a ser solamente en summon pero si veis aquí pues un corte en el vídeo o simplemente que pongo una imagen en la pantalla es que tenéis una tier list para que por lo menos os sirva de guía porque evidentemente lo más importante lo hará hacer un reroll así que nada gente dicho esto vamos a empezar con las summon primera invocación vale animación que poco se sabe todo muy oscuro no me convence mucho vale vale tiene pinta de F si he visto por ahí un par de épicos quizás no bueno si uno que es el garantizado memoria SR vale de Saitama todo esto será dupe en un futuro vale no no le veo mucha mucha cosa a ver el SR que sale que evidentemente es un SR uy me acuerdo de este está guapo bueno no está mal como SR no me sirve este reroll vale la verdad que no me sirve vamos a ver cuánto puedo completar un summon con 10 vale 520 monedas es decir 520 monedas serían 2 summon por lo que con 1000 con 1040 serían 4 summon y las 700 no me darían ni para 5 es decir te dan básicamente 2 multis y luego ya reroll así que bueno vamos a ver que tal sale ojo ahí he visto uuuh ostias ah que si su moneda de una o que uff mal si mal mal porque no es dorado bueno vamos a saltar la esta vale el de la bici no está mal 2600 te piden para hacer una summon de 10 tenemos 1200 faltarían bastantes más se podrían conseguir pero yo la verdad que no los recomiendo lo que voy a hacer gente como esto es un reroll voy a tirar en individual lo que me queda porque esta cuenta va a ser borrada y vamos a empezar ya en lo que es el canal de twitch o lo que sea todo lo demás en un principio me hubiera gustado sacar un personaje SSR para mostrarlo en el vídeo pero bueno está bien como una toma de contacto eso si antes de eso vamos a ver si lo que yo decía de borrar la cuenta de invitado funciona o no vamos a hacerlo en singer que no me va a tocar nada pero vamos a hacerlo igualmente por si acaso vale quien sabe para gustar las singles vale para tirarlas vale un R evidentemente me gasto todo me da igual ok no se como distinguir un personaje SSR con lo normal hombre todo me parece igual de momento vale y la última creo ¿no? no tiene más vale como veis esta es la moneda de pago así que nada gente hasta aquí sería mi rol esta cuenta evidentemente no me sirve ¿vale? es basura pura no ha salido ni un solo personaje encima ya no hablemos de lo que sería una tier list porque ya sería imposible y vamos a ver si el rol que yo decía funciona vamos a irnos al apartado de ajustes vamos a irnos al apartado de centro de usuario vamos a irnos al apartado de nueva cuenta vamos a escribir aquí y una vez escrito vamos a darle a crear a ver si de esta forma nos crea otra cuenta de principiante de invitado perdón y como sería vale en este caso nos carga el juego vale aquí tendríamos el nuevo visitante y vamos a darle a inicio de sesión a ver si es el mismo visitante que teníamos antes o es uno nuevo no era que sea tan sencillo hacerlo ah pues aparentemente si aparentemente es la forma más fuerte de hacer el rol es esta ok ahora empezaría todo el tral de nuevo y así sería el rol del juego vale como yo decía es la forma óptima de hacerlo crear nuevas cuentas de visitante y pasarse la historia cada vez que lo hagáis así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido útil y nos vemos en el siguiente pero antes un poquito de gameplay vale por seguir aquí se queda en esta parte del vídeo para que veáis como es bueno tenemos ataques básicos luego conforme esto se estoy jugando un poco mal porque estoy con una mano vale conforme va bastante la misión desbloquean dos habilidades especiales entonces otro ataque como yo lo llamaría por el tema del blitz y luego tenemos un botón de esquiva vale como veis aquí que es un dash para que alguien se ha visto el gameplay que lo vea un poco así que nada gente hasta la próxima adiós